Con gol de Alexander Sosa ganó Patronato. El patrón se hizo fuerte en el Grela y se impuso sobre Almagro en la fecha 18 de la primera nacional en la zona A del torneo. Al minuto 83 de juego, Alexander Sosa, el futbolista de El Tío, le dio la victoria al equipo entrerriano. Con este resultado, Patronato se ubica décimo, tiene un partido menos y está a dos puntos de la zona de clasificación al reducido por el ascenso. El próximo rival de Patronato será Agropecuario de Carlos Casares. Justamente, Agropecuario de Carlos Casares cayó en la fecha 18 de la zona A ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que lo tuvo como titular a Fernando Bersal. Se había puesto en ventaja el sojero a los 20 minutos de la primera parte con el gol de Alejandro Mendo. La igualdad la marcó Rodrigo Castro a los 7 del segundo tiempo. Mientras que Nicolás Romano le terminó dando la victoria a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Dos futbolistas de San Francisco marcaron en este partido. Gimnasia, que tiene a Bersano como uno de los titulares indiscutidos, suma 25 puntos y está quinto en la zona A. En la continuidad y ahora de la zona B del torneo de la primera nacional, Chaco Forever sigue sin ganar y cayó derrotado ante Deportivo Madre. Lucas González, los 45 de la primera parte, marcó el gol para Deportivo Madre. Los 47 del segundo tiempo, Enzo Bruno se fue expulsado en Chaco Forever. El negro no tuvo a Nacho Abrán, pero sí al ingreso de Jonathan de la Rosa en su equipo. El próximo rival será Dalvin, el sábado a las 16.30 y de no ganar, terminará la primera rueda del torneo en el fondo de la tabla.